Tormentoso saludo a los novianos, hoy traigo uno de los juegos más esperados, Valdstorm VR. Geovizna de vagas. Valdstorm VR cumple los deseos de muchos jugadores, traer de vuelta a un juego muy querido por los que lo probaron pero que pasó desapercibido por el gran público. No lo tuvo fácil y es que acercar el diseño de personajes a Geovizna de Vagas era un objetivo demasiado grande. El aire gamberro y su colocado sistema de puntos sirvió para que el boca a boca diera ala para traerlo de vuelta hace no mucho con una remasterización de la cual parte esta adaptación a realidad virtual. Por fin, tras una semana de lanzamiento algo accidentada, hemos podido jugarla en profundidad y decir que es una mejor experiencia, jugable por completo, aunque le falta el mismo que requiere, desde cracheos hasta balas que nos impactan en el rival o problemas con los menús. Incubo lanzó por compromiso una versión del título original de People Can Fly en unas condiciones poco recomendables. El retraso sufrido inicialmente parece que no fue suficiente para el estudio y los usuarios tuvimos que sufrir, de nuevo, las consecuencias de un título lanzado de forma plenatural. Una de las claves de Brainstorm VR es su interesante sistema de COM2. Sí, el final es una cvps más donde matar a todo lo que se nos cruza por delante, pero la gracia del asunto es el COM. Además de fusiles, ametralladoras o escopetas, Grayson Hunt cuenta con un as bajo la manga, el gancho eléctrico. Este artilugio ubicado en el puño izquierdo nos permite agarrar a distancia objetos y, por supuesto, enemigos. Al tirar de ellos con un gesto físico y apuntando primero con dicha mano, les atraemos hacia nosotros, quedando durante unos segundos congelados en el aire, en nuestras narices, en un momento ideal para volarles la cabeza o pegarles una patada. Porque otro de los movimientos del Sr. Hunt es patear cosas, una o varias veces, las necesarias para apartar enemigos, atontarlos o empujar objetos contra ellos. Otra de las características de Brainstorm VR es su dinamismo, por lo que resulta crucial hacer todo eso de la forma más rápida posible, por lo que, además, podemos deslizarnos por el suelo de un lado a otro. Cruzar una estancia será cuestión de segundos y hacerlo frente a un rival hará que los empujemos. Algo que, por cierto, combinando un poco todo esto, será algo frecuente en su dinámica. El título premia la originalidad y variedad a la hora de acabar con los malos, empoderarlos contra un cactus, lanzarlos a vacíos o atraerlos hacia nosotros y disparar a su tercero. Un listado casi infinito de posibilidades que suman puntos extras de experiencia. Jugablemente, todo suena de maravilla, y aunque no resulta tan dinámico como la versión plana, sabe defenderse más que bien. La pega, Brainstorm VR apenas ofrece reto al jugador, y solo el tercer nivel de dificultad que incluye, sabe ponernos algo contra las cuerdas. Es una lástima que lo aquí presente acabe tan descuidado por un acabado muy irregular y totalmente por pulir, ni por asombro presente el aspecto sólido de su remersalización, y ni siquiera el de lo original de hace más de una década. Además de lo visual, la interacción todavía no está refinada. Al intentar guardar las armas en la cintura o la parda, se caerán al suelo por no dejarlas en la zona exacta ubicada para ellos. Agacharse físicamente no surte excepto para cruzar zonas bajas, y el láctico de nuevo queda olvidado junto al uso del render sobateado. Por suerte, Brainstorm VR se mueve estupendamente fluido, siempre. Algo crucial para la velocidad que exige, a pesar de contar con algo de reproyección, y utiliza los gatillos adaptativos de los mandos para dar la inmersión necesaria al azuto. Han pasado los años por él, pero se nota su origen presupuestario con escenas espectaculares, y de gran escala que difícilmente vemos en otros títulos. Pero tras ver cosas como Odison, Call of the Mountain o convertirnos en poco más que dioses en signups, es difícil no acusar su falta de refinamiento, cuidado y mayor músculo técnico. Aun así el juego de Incubo es muy divertido, frenético y con un planteamiento tan particular que apetece pegar uno a tiro directo y sin complicaciones. Con parte de sus problemas resueltos, ya es más que recomendable. El regreso de este querido y gamberro shooter comenzó por la puerta de atrás, con todo tipo de problemas y errores que directamente no permitían ni jugarlo. Esto parece haberse quedado a un lado para comprobar lo divertido que continúa siendo la fórmula que ofrece Ballestorm VR. Técnicamente no parece un juego de PlayStation VR 2 y ni siquiera alcanza el nivel del juego original, recorta modo multijugador y le falta mucho por pulir, pero aún así tiene una idea tan divertida y directa como para convertirse en uno de nuestros favoritos, aunque quede demasiado lejos de lo que debería haber sido, un juego notable venido a menos por la prisa del lanzamiento. En definitiva, buen juego. Como positivo destacamos el sistema de puntos que incentiva la creatividad, las sesiones sobre raíz son muy buenas, gamberro y con sentido del humor, las partes con trisca cuerpo o cuerpo y que se nota el nivel de producción del juego original que es poco habitual en VR. Y por la parte negativa o menos positiva, técnicamente descuidado y sin aprovechar las funciones del visor de Sony, múltiples errores, ya menores pero que continúan arrastrando, inteligencia artificial, interacción y nivel de reto mejorables, se olvidan del modo multijugador y del doblaje español y la integración de la cinemática corta rueda. Recuerda tienes este análisis más extensión detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer lo tuyo propio. Me despido ya, solo recordarles una vez más que pueden suscribirse al canal, darnos un like, activar la campanita de notificaciones, dejar un comentario si os apetece y si pueden y quieren apoyar a través de Patreon. Un saludo a los rubianos y que la realidad os sea leve.